Cada vez hay más pruebas que vinculan a Google, con la vigilancia masiva hacia la población. Se ha sabido que Google patentó un nuevo juguete, equipado con micrófonos y cámaras ocultas en los ojos, capaz de espiar todo lo que hacen los niños, incluidas sus conversaciones. El juguete estaría diseñado para permitir a los niños controlar diversos dispositivos electrónicos del hogar, y estaría conectado a Internet. Otras empresas han creado juguetes similares, como por ejemplo la muñeca Hello Barbie, capaz de registrar y almacenar conversaciones de los niños y conectarse a Internet vía Wi-Fi. ¿Cuál es el objetivo de crear juguetes dotados de cámaras de vigilancia y micrófonos que vigilan a los niños? La respuesta parece obvia. Los gigantes tecnológicos, pretenden acostumbrar a los niños a ser grabados y vigilados dentro de su propio hogar, para que cuando sean mayores, ya estén psicológicamente condicionados para aceptar la vigilancia masiva. De hecho, algunas grandes corporaciones tecnológicas ya están colaborando con los gobiernos para alcanzar dichos objetivos. Hace unas semanas, representantes de diversas agencias de espionaje, se reunieron a puerta cerrada en una mansión de Inglaterra con enviados de Apple, Google y Vodafone, para discutir la vigilancia de los gobiernos y las políticas de seguridad y privacidad de dichas empresas. La conferencia, organizada por la Fundación Ditchley, duró tres días y se realizó bajo estrictas normas de confidencialidad. Entre los asistentes hubo jefes de agencias de espionaje como la CIA o la Agencia de Vigilancia Electrónica Británica GCHQ, así como miembros de las agencias de espionaje de Australia, Canadá, Francia, Alemania y Suecia, y miembros selectos de la prensa y del mundo académico. ¿Por qué razón se reúnen a puerta cerrada los representantes de Google, Apple y las agencias de espionaje? ¿Qué pretenden ocultar? ¿Por qué razón deberíamos fiarnos de grandes corporaciones que acumulan enormes cantidades de información de sus usuarios, y crean juguetes para espiar a los niños? Parece que avanzamos cada vez más rápidamente hacia el gran hermano, y la destrucción completa de nuestra privacidad. ¿Por qué razón debería ser el plan de vivir el final? ¿Por qué razón deberíamos teniendo la información? ¡Ana待ðimiento! ¿Por qué razón debería ser el plan de vivir?